¡Hola, wey! Hay versiones como para la consola de Nintendo y otras máquinas por ahí, wey, pero una de las más famosas fue la versión de NES, que después de esta vamos a analizarla, pero primero vamos a jugarnos esta versión de arcade, wey, y la vamos a terminar, para que cachen, wey, la diferencia en lo que es la versión de arcade con la de NES, wey, igual la versión de arcade, como todo jueguito arcade, tiene mejor gráfica, porque claro, puta, era para máquinas y tenía más memoria la wey, pero vamos a cachar como el juego y vamos a ver. Vamos a terminarlo, yo ahora le coloqué 7 vidas a la wey, porque sé que es súper brígido, cuando al jugar las máquinas de video, la wey te tocan y te matan, entonces no vas a dar ni ganas de jugarlo, así que démosle, a ver, le vamos a meter 3 fichas, yo le metería, bueno, unas 5 fichas a la wey, a ver, metámosle 5 fichas, corta 5, voy a ir a jugar con 2 players, no al mismo tiempo, sino que eran alternativos, ya, Bionic Comando, presionemos a estar, ya llega nuestro súper personaje, Bionic Comando, ya, estamos en un bosque, tenemos nuestra metralleta y tenemos nuestro súper brazo biónico, abajo nos muestra las vías, nos muestra el player 1, y que más nos muestra el highscore y el tiempo, o sea que tenemos poco tiempo para poder pasarla. Tenemos que tener cuidado con pegarle esos panales, porque esos panales, wey, salen unas avispas, miren, ya, para que las vean, wey, ya, y te tocan al toque y chao, wey, perdiste una vida, es como la abuela, wey, entonces por eso que era como que nos daban ganas jugar esta, wey, o sea, no es con energía. En primer nivel tenemos que empezar a destruir como estas, estas, como se llama, esas como cárceles que están ahí, wey, que me imagino que son como bombas que quieren destruir el bosque, el verde bosque, wey, y, bueno, tenemos que tener cuidado con esas puntas, tener cuidado con los panales, porque yo creo que es lo que pasó, también, puta, nos caen ítems, como por ejemplo allá se me fue una pistola, eh, puta, empiezan a salir esas ardillas, miren, wey, una wea súper complicada, wey, cacho, aparecen muchos monos en pantalla y no es justo, wey, que te maten al toque, wey, por último el mono podría tener energía, wey, cacho, wey, miren la wea maldita, wey, para mí, en lo personal es el peor juego de Bionic Comando que han creado, wey, a ver, a mí no me gusta para nada, wey, o sea, igual hay que valorar el esfuerzo siempre, wey, mira, pues, wey, tanto mono en pantalla, wey, ya, vamos, vamos, arriba está la base, ya, mira la base, ahí hay una ardilla, wey, puta, quería matarla con el superbrazo iónico, a ver, ya, ahí está, vamos, pero wey, cacho, wey, cacho, wey, cacharon todas las vías que me eché, wey, siete vías a la mierda, o sea, imagínate, wey, metí ahí una ficha y te dan tres vías nomás, listo, terminamos nivel 1, o sea, igual hay que tener claro que esta wea tenés que memorizarte todo el rato el recorrido de la cuestión, wey, para que no te maten, y aquí, puta, hablar y jugar, wey, en wey, voy a tratar de pasar el segundo nivel, wey, sin que me maten, wey, ya iba nuestro Super Bionist Comando con una... esta música es la raja, nivel 2, de Farfront, este es el tema clásico de Bionist Comando, wey, que después más adelante lo sacaron en, ¿cómo se llama?, en la Xbox, hicieron un remake espectacular, wey, del juego, en 3D, y aparte sacaron un remake que se llama Bionist Comando Readget. que no estuvo basado en el juego de Arcaev no estuvo basado en el juego de Arcaev sino que estuvo basado en el juego de la de la NES que bueno ahí tenia que infiltrarse también en la base de estos nazis bueno supuestamente era un grupo de nazis que como les conté antes se llamaba el albatros y los weones querían revivir a Hitler todo esto pasa en la segunda versión de NES que a muchos les gusta bastante y le encuentro la razón todo el rato porque hay guilta wey es injugable y ahí vamos con nuestro brazo biónico nunca me explicado cual el mira voy a morir wey nunca he cachado porque aquí lo que wey es por ejemplo me alumbran y no tiene sentido que me alumbren esas luces que están ahí wey cachas wey voy a pasar el nivel rajado así no mas a puro brazo biónico ya vamos corriendo no mas pronto voy a agarrar un arma cuando tenga la oportunidad de agarrar una wey voy a ver si la puedo tomar mientras tanto avancemos fin del nivel 2 esta wey no tenía como para sacar secretos no tenía que sacar nada era pasar el nivel lo mas wey lo mas rápido posible de hecho como el juego trata de detener aquí nos vamos a nivel 3 infiltración vamos aquí lo que tenía que hacer bien en comando era mas que todo wey detener estos wey es para que no lanzaran un misil wey es el misil supuestamente ya no se estados unidos por alguna potencia mundial ya aquí salen estas wey es que son como unos gremlin wey no y eso gremlin como que te cacha pan no sirve para puta la wey ahí ay no vamos ahí si a ver ya el brazo esta ya vamos bien no la tenia tan corta puta wey pero como osea no hay nada que te avise ni una wey ah con todo para arriba no te avisa ni una wey si hay un enemigo arriba wey no te dicen por ejemplo wey mira esos monos culeados wey es complicado agótala wey yo creo que es mi peor streaming de videogame que he hecho wey a ver oh wey wey cacha esos wey andan como en uno en uno mecha wey no se wey ya muere wey cacha po wey aparte que el brazo es super complicado ocuparlo po wey mira a ver acá ya vamos para allá ah vamos otra ah puta la wey llene mono wey ya y aquí para donde? para acá seguimos para arriba cacha ya me viene a matar cacha unos cigarros ya seguimos subiendo la gráfica ni un brillo wey no se ya si esta bonita la wey pero mucha wey en pantalla cacha quiero agarrar un arma por fin wey una metralleta ya ya matamos esos enanos saltan puta la wey wey ya que me agarré los cigarros y aquí los wey tienen como unas construcciones wey de unos robots gigantescos que tenéis que dispararle aquí la pata y pasar ya y aquí era ahí no ahí ahí y bum y te mueres que atroz wey vamos alcanzamos a agarrar el arma no? ni cagando puta que mal wey vamos puta la wey es injugable es un juego super injugable es super complica la wey ya a ver la joystick me jugó en contra ya ahí tenemos un arma a ver ya es como un lanzallamas un lanza bolas de fuego a ver es para arriba la wey no quiero irme en diagonal y aquí hay que dispararle mira ese mono me viene a cagar la onda wey va a volver a saltar y me va a matar wey te toca un poco y caga puta que lata wey ya pasemos para allá no vas a poder cachala wey en realidad como que hay mucha gráfica wey en mucha wey en mucha wey en no es que sea malo el juego de este juego pero wey en de verdad que mira wey en tanto mono wey en ya limpiamos esta wey en ya mire ya vamos acá abajo primero y ahí pasamos wey en estaba tratando de abrir la wey en arriba wey en mira ahí hay como un jefe wey en matémoslo a ver matémoslo nadie murió queda esto otra vez a rescatarlo wey en a rescatarlo wey en ahí muere fin del nivel 3 wey en es complicado wey en estamos otra ficha por cerca que juego wey en es complicado wey en camina por el aire este tema es clásico wey en clásico del bionic comando wey en en el remake hicieron de del bionic comando para mira la wey en para para xbox arcade wey en este tema suena a la raja wey en ya vamos tenemos que abrir de acá de acá aquí aparecen unos wey en con unos lanzallamas ya a ver vamos a tirar de acá jolete ahí puta la wey en es que no hay nada que te avise po wey en ya muere vamos con todo nomas super ascensor wey en que nos lleva wey en a lo mas profundo de la base wey en y tenemos que estar esquivando a ese wey en de ahí arriba a ver una medalla puta que había que gastar fichas para poder jugar un jueguito lo culiaba así wey en es que el juego igual tiene un reto grande po si esa es la verdad yo creo que estos son de esos típicos juegos que son un reto wey en ¿cachai? gracias wey en como lo podría matar miren el brazo bionico acá no sirve po en otros en otros juegos por ejemplo en la versión de NES con el brazo bionico los podéis tomar y los agarráis po wey en vamos vamos ya con todo pa puta era como que el juego de cachar a todas las wey que voy a hacer yo wey en y cachai que yo por ejemplo si voy saltando en el aire no puedo volver a saltar no es que me excuse que el juego wey en de fome pero es bien complicado wey en y ahí tengo un arma bacán y ahora me matan al toque a ver esta es brigida esta arma pues wey en no me den a quemar ya ups vamos buena como un rocket launcher una wey así no vamos wey en ya vamos puta la wey ah wey le demora no wey ya van a ser por la base los nazis wey hay que tener cuidado con esos enanos que saltan wey cachai matai el helicóptero y wey en el tiro otro osea es como que nunca se acaban mira no hay chance bueno el brazo bionico sirvió para ah buena vamos apurate oh estas atrapado wey en que wey en mas complica wey en no les recomiendo que lo jueguen osea debe tener su nivel de entretencion la wey en ya puta como subo ahi a ver si el helicóptero no me deja cacha atrolla wey en a ver subamos con tono a ver ya ya donde sea la wey en ya no alcance wey en ya no alcance wey en otra ficha que complicado wey en yo creo que voy a voy a hacerme un recorrido después de vionic comando pero sin perder ninguna vía wey en es un buen reto para hacer vionic comando con una vía wey en es un buen reto para hacer vionic comando con una vía wey en a ver a ver wey fin del nivel 4 chacha puta menos mal que mate a los jefes wey en si no el helicóptero me va a atar wey en hay que me veo blanco en la manta de aquilea wey en estoy con mucho contrast and brightness de ahi nuestro compadre entra wey en esto es supuestamente el ultimo level de la wey wey en ya ahi encontramos con unas barricadas wey en hay que hacerla corta para matar esos lanzallamas si no nos queman u cachai aqui ya como que el juego tiene un poquito mas de de entretencion porque puta no es tan no hay tanta wea wey en pantalla no hay tanto desorden wey en es que los monos son todos random wey en llegan y salen no mas cagué igual el juego de de la 360 bueno el de el de xbox tiene como la misma onda de tener que manejar bien el brazo y manejar bien el el cacha pues wey en manejar el brazo y la arma wey en cacha miren la cantidad de monos que hay ahí como los mato un wey en baja y me mata a ver a ver no mucho mono capcom ni su juego raro wey en ahi hay un general wey en muere wey en miren la cantidad de monos wey en helicóptero ahora bueno los wey en estan defendiendo toda costa su base wey en puta la wey en a ver donde estamos voy a salir ahora ahi voy a esperar subir ahi nada que hacer wey en sale puta wey en hoy wey en ahí llegamos lo mas alto del misil wey en vamos a matar a estos monos al helicóptero ya por fin los podemos matar a todos wey en esta wey es como típica del juego de NES en el juego de NES en esa wey en esa wey miren tengo veintitantos segundos para destruir la wey buen trabajo todo ha destruido ahora la misión tiene que ser completado osea tenis que seguir avanzando ya destruimos el misil wey en ahora hay que matar al wey en que esta detrás de todo esto wey a ver vamos a ver quien es el wey en que esta detrás de todo esto ya ya aqui estamos a ordenar la wey en que nos podemos poner mas aca o por aca ahora buena ya me dais un mono wey en otro mono mas me dais como un viejo tiene una estatua el viejo para a escuela eh ya murió tu has completado tu el DR necesito un poco de agua wey veamos que es lo que hice en el final wey en bien hecho tu misión ha sido completada y tenia un bono un bono de cacha como un millón de puntos que estan esperando por ti wey en para completar otra misión de no se que chucha y restaurar continuamente los esfuerzos de la república contra el mundo y tus misiones no no se que wey en wey en presentado por calcon wey en nunca habia jugado un juego asi wey en no vaya chavo no quiero saber mas del juego menos de la musica nunca habia jugado un jueguito wey en asi wey en tan complicado y tan random wey en osea hay miles hay montones especialmente en los juegos de atari que los monos son random y lleguen y salen de cualquier lado wey en nos respetan wey en no tienen como un patrón para poder matarlo wey cacha la wey en dispara en balde te queden puro matarnos si quieren un reto complicado terminen ese bionic comando con una vida yo creo que en algun momento wey en voy a subir un video de este mismo jueguito wey en terminandolo con una vida el final ni un brillo que quieren que les diga ni un brillo el final pero esta wey dio paso para que Capcom mas adelante sacara claro el juego de NES que fue espectacular super entretenido y tambien sacar la version de de como se llama de la Xbox 360 que es la raja wey ese juego si lo pueden jugar muy bueno esta muy bien hecho la grafica esta muy genial y aparte que la el rearmet el bionic comando rearmet que ahora salio el 2 tambien es espectacular todo basado en la version de NES asi que bueno si quieren entretenerse wey en y perder hartas vidas wey en todas las weas y tienen bionic comando wey en espero que les haya gustado este este patético recorrido que hice wey en analizando el jueguito en tema grafico lo mismo de siempre normal no es tan bueno osea es ahi nomas música pésima no me gusta la música osea la música muy mala a pesar de que hay dos temas musicales que me gustan mucho en el sentido de que como se llama le hicieron un remake a esta wey pero la música pésima no se wey no me gustaba ahora es del año 88 entonces wey en y por algo por algo la wey destacó porque era un buen reto no mas asi que bueno ahí esta el jueguito del bionic comando espero que les haya gustado vamos a estar analizando después el de nes que ahi se que va a estar entretenido el viaje ahi voy a tratar de no perder vida ni nada sino que mas que todo analizar y entretenerlo jugando como en esta wey que es avanzar y morir pues bueno ya pues les dejo un abrazo y espero que les haya gustado este pequeño review de bionic comando arcade un abrazo y cuídense